Vamos a dar el teléfono para información y me parece que tienes un tema de carnaval. Está en pantalla. Sí, el teléfono está en pantalla. Miren los teléfonos de Angie en pantalla ahí. Lo levanta Franklin Medina, mi amigo. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos con el tema del carnaval porque estamos en carnaval. Punto final al número uno, Angie la princesa. Todo el mundo en el party, invitado y disnao. Yo sigo pa' la calle que la rumba me tocó. Con todos los diablitos y traguito de ron. Yo sigo en el meneo, el carnaval que se sentía. A ella le encanta y a mi me gusta, a todo el mundo el carnaval le gusta. A ella le encanta y a mi me gusta, a todo el mundo el carnaval le gusta. El carnaval me gusta. El carnaval me gusta. El carnaval me gusta. El carnaval es la estopa que a ti te gusta, no lo puedes pegar. Ese traje de diablo que está caliente. El sol en la calle está caliente. Brinca y salta con tu careta. Bailando en la calle yo soy la verduga. Las cinco de la tarde, todo el mundo gozando. El ron y ese wiki se están acabando. Tráiganme de eso y de lo otro. El carnaval es de nosotros. Es el carnaval es la estopa. Yo sé que a ti te gusta, no lo puedes pegar. ¡La, la, 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 la! Yo soy un gas, el DJ. Ja, 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 ja. Con Andy. Bruna. El carnaval me gusta. Bruna. El carnaval me gusta. Bruna. El carnaval me gusta. Bruna. Endocrujalo Fueron a récord pandero Casi de descuidad te daré el diablo con vuelo Eso no lo cuero a récord pandero Casi de descuidad te daré el diablo con vuelo Echiii Casi de descuidad te daré el diablo con vuelo Casi de descuidad te daré el diablo con vuelo Yes! el carnaval está y yo sé que a ti te gusta No lo puedes negar Casi no lo cuero Ángel Pandero Casi no lo cuero Ángel Pandero Casi no lo cuero Ángel Pandero Casi no lo cuero El party se encendió Me mudó con tu careta Y su poteñero Aquí se va a beber Esa es mi energía Yo pensé que tú sabías Es el carnaval El carnaval Yo pensé que tú sabías No lo cuero ¡Puña! 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 Es el carnaval El carnaval Yo pensé que tú sabías No lo cuero ¡Puña! 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 ¡Puña!